Gracias, muchas gracias. Por favor les pido un momento de silencio porque acabo de recibir una nota que si se encuentra entre el público la señora Ildefonsa Muñiz que vaya urgentemente a su casa que acaba de dar a luz. Yo sé el recado que me he nombrado. Bueno y estaba viendo ahí en el monitor al hombre ese que estaba subido en una esfera y hacía cosas con unas pelotas y me acuerdo que cuando yo tenía 14 años lo intenté con una sandía y me dio un hostiazo, me rompí dos dientes, un brazo. Bueno, es difícil, ¿eh? Y ahora yo quería pedirles que después de tantas veces como he venido aquí es muy difícil para mí recordar qué es lo que no he contado, qué es lo que he contado y algunos de ustedes si tienen buena memoria me lo pueden decir porque la verdad que tengo hecho un lío. Bueno, de momento les voy a hablar de esas cosas que vemos por la calle que uno ve un corrillo de gente y se acerca y hay un turista con un mapa que le han regalado en el hotel y alrededor de él hay 15 o 20 personas y hay uno que dice porque yo no sé por qué a los turistas les hablamos a gritos porque no son sordos son súbditos ingleses súbditos americanos pero no son sordos ingleses bueno, entonces le dice calle hay que buscar encontrar ir seguido seguido plaza a ver plaza plaza vuelta a derecha derecha y y llega otro y dice ¿qué es esto? ¿cómo está de idioma? para mí que yo ¿you speak in francés? dice el otro yes dice ah, oui entonces pues la calle que usted busque a la derecha a la derecha bulebu pacute y hay un caballé un caballé con con estatues de caballé y y joder dice no es complicado hablar idioma me cago a la derecha dice usted vaya para allá y pregunte porque cuando vas a Inglaterra si si dices que quieres ir a cenar al restaurante casa Pepe no te entienden y se lo escribes en un papel y dice ah Pepe Pepe ¿qué coño tendrá que ver Pepe con Pepe? aquí llega uno y dice oiga la plaza de la cebolla dice ahí donde está el carro con los leones y correos ahí en la plaza de la cebolla a las cibeles ¿qué mal da? la cebolla a las cibeles y hay otro otra vez es que que hay un corro un corro de gente y entonces hay un hombre que se ha desmayado lleva ocho días sin comer y está en el suelo ahí tirado y dice y la gente pobre hombre ay ¿qué le habrá pasado? ¿qué le habrá pasado? y entonces llega uno y dice un momento que yo estoy estudiando medicina estoy en cuarto de medicina déjenme a mí le mira le toma el pulso y dice nada un corte de digestión y dice que está en el suelo ¿qué carrera lleva el macho? joder es curioso pero bueno uno por la calle aprende cosas lee ve y ahora por encargo del alcalde de mi pueblo que es un pesado de la madre que lo parió que me dice oye ahora que son las fiestas y tal ¿por qué no haces propaganda de las fiestas del pueblo? porque tenemos que fomentar el turismo y entonces les voy a contar para que ustedes lo sepan cómo son las fiestas de mi pueblo pero se las quiero contar tal como las cuentan los muchachos del pueblo los domingos por la tarde cuando se ponen en la plaza a filosofar que se ponen así y cada vez que pasa que pasa una moza y bueno como todos los pueblos hay gente inteligente gente bestia está el Benito que se pasa el día con la boca abierta en la plaza y cuando le dice que tiene la boca abierta dice ya lo sé si la he abierto yo coño bueno pues le voy a contar a ustedes la fiesta del pueblo el año pasado el año pasado el primer día para empezar la cucaña pusimos en mitad la plaza un palo redondo untado con jabón y en todo lo alto el palo un jamón y el que lo alcance para él y todos los muchachos esperando abajo con las navajas abiertas y al que se resbalaba ahí va para arriba algunos se pasaron el jamón de largo al día siguiente el campeonato de fuerza pusimos en mitad la plaza una piedra así de gorda y desde una carrerilla de 15 metros a destrozarla cabezazos la destrozó Lucebio de dos cabezazos dijo y sin boina del cabezazo se murió y otra fiesta que hacemos también muy bonita en la de cuando pusieron los bueno ya si es fiesta la pasamos muy bien porque somos muy amigos de las bromas me acuerdo yo cuando pusieron los hilos de la luz de alta traición que le dijimos al indalecio que era para atender la ropa se subió para arriba se enganchó me cago cuando cayó cuando cayó al suelo parecía la ceniza un puro dice el alcalde que no sople nadie hasta que no venga el juzgado y el desgraciado del médico diciendo dejadme que le pongo la indición del tuétaro y lo que nos reímos hasta su padre dijo me vais a ir dejado sin hijo pero me he reído porque el padre había sido muy bromista el padre un año por las matanzas todos los polvos venenosos que le habían dado en el sindicato para matar el jarabajo de la papa los metió en una morcilla apertujados se fue para la cantina prueba 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 decía el tío Gurriato parece que pica un poco fueron sus últimas palabras y broma buena la que le gastamos al boticario que va a descanse desde entonces se había quedado dormido en la puerta de la botica llegamos yo y el Eusebio en plan bestia le atamos en la oreja un cartucho de dinamita de espantar las nubes le prendimos un fósforo yo no he visto un boticario más destrozado y su mujer se enfadó la tía asquerosa como le dijo mi madre si no sabe aguantar una broma máchese del pueblo coño y donde mejor lo pasamos es en las bodas cuando se casó en Lulogio le tapamos todas las ventanas con barro se levantaba y decía todavía de noche a cenar a dormir otra vez 11 meses ha costado bueno cuando se despertó ya le había nacido el muchacho y broma buena la que le gastemos al Fabián cuando se casó cogimos a la novia se la tiramos al río y al Fabián le metimos una mula en la habitación y hasta que no se hizo de día no se dio cuenta y a la mañana siguiente le preguntamos y dice yo le notaba pelusa en el hocico y como le dijimos todos y el rabo ¿qué? dice creen que era una trenza y ahora nos ha dicho el alcalde que hay que fomentar el turismo para tener divisas y vamos a hacer la fiesta para los turistas a cada turista que llegue al pueblo le atamos un cencerro y lo soltamos por el monte y vamos todos con las escopetas y donde oímos el cencerro ¡oh! y al turista que salga vivo le regalamos una garrafa de vino de 11 litros se va a poner el pueblo de turistas así son unas fiestas divinas yo les aconsejo que que no vayan coño porque pero yo por lo menos ya cumplo con la misión que me ha dado el alcalde que es fomentar las fiestas para que la gente vaya si van es un problema de ustedes pero yo me limito a obedecer al alcalde que es muy buena persona ahora fíjese si es listo que una semana es del PP y otra semana es del PSOE anda que se lo tiene mal montado ¡oh! dice a mí me van a echar a mí yo soy del PP esta semana a la semana siguiente se va usted fuera no que soy del PSOE y hay gente inteligente en el pueblo sobre todo el párroco don Clemenciano ese ese es un un hombre listo fíjese si el listo que ha puesto en la iglesia un día estaba en la sacristía y dijo coño caería yo no dijo coño él no nunca dice coño lo pensó pensó coño caería yo para que venga gente a la iglesia ha montado un bingo y como no le dan permiso en el Vaticano para vender las estampas los cartones se maneja con estampas y están los monaguillos en la puerta llega una beata a darme una serie San Pueblo San José se sube al púlpito y cuando no tiene bombo se maneja con los santos dice cuando San José el 19 le dijo a los reyes magos el 6 que el día de navidad el 25 y cuando tiene la estampa llena dice nominus bobingo y le da se está forrando y bueno ya les he contado todo lo de mi pueblo y ya no sé más que contar nada es que despedirme de ustedes y darles las gracias por estar aquí y por reírse gracias